Más de 15 artistas han colaborado en la segunda edición de Small Life Collection Beauty Art para recaudar fondos para la ONG que dirige el padre Ángel Mensajeros de la Paz y su proyecto con los refugiados sirios. Los artistas han puesto su sello personal en más de 20 esculturas idénticas del Torso de Venus, dando como resultado obras únicas que serán subastadas en septiembre de este año. Allí hemos podido ver a Blanca Cuesta, y es que la artista se ha mostrado encantada de acudir a un acto que promociona el arte español. Promocionar el arte español y encima con una causa tan bonita, la verdad que muy ilusionada. Blanca Cuesta, que acudió sin borjatisen al acto, ha querido hablar sobre su evolución como artista, una faceta que desconocíamos hasta hace poco. Ha ido despacito, la verdad que he tardado un poco en hacerlo público, y la verdad que muy bien, estoy muy contenta, he vivido una gran acogida, y la gente me anima mucho, me apoya, y yo lo vivo con mucha ilusión también. Sobre la posibilidad de aumentar la familia, Blanca ha explicado que no es algo que tenga en mente de momento, ni tampoco mudarse a Andorra para estar al lado de su marido, pero lo que la artista sí que tiene claro es que quiere que su familia se mantenga unida.